Música 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 Vamos Quítate de ahí Invítame, invítame Que este no se me quita Que este no se me quita No Igualmente se le duele, o marico No No No, pero ya me estoy saliendo, ya me he salido No, lloro por aquí, hijo Muso, párate, marico, ¿vienes que estás sentado ahí? No Yo estoy parado, uuuu Aquí sales sentado arriba del cofre ese Ah, no, yo me pensé Aquí tú sales sentado, amigo No, no, te vas vacilándote Madure y lo estoy diciendo Ajá, pero ven acá ¿Somos nosotros cuatro ramas? Espera, ¿y quién más queremos? Bueno, fuego, entonces No te debo que ingresar ¿Cuál vamos a jugar? Juego Yo estoy listo, mano Ay, coño, mamá Sí, no puedo cambiar la arma, ¿cómo la cambio? Donde cuando te matan, dice cambiar de arma cuando te matan Y cuando te matan la pantalla te sale a cambiar de arma Marico, están en la caja, weón Te agarro, te vas, qué malo Marico, estos son unos verdugos, hermano Están enzo Fue Chip ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Que no he podido cambiar! ¡Sí! ¡Ya ya! ¡Ahorita lo he cambiado! ¿Vale a estar recibiendo? ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostel Launcher inbound! ¡Enemy UAV spotted! ¡A mí dice acá! No, yo pensé que me maté tres. Dios mira, te va a dar algo ahí ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vámonos, echando leche! ¡Fuego! 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 Es su madre, ¿vale? El mismo que me mató a ti me mató a mi? Coquero, papá. Me encanta. Coquero, papá. Reloaded, pobre mío. Coño, me sacó el otro. ¡Vamos! Está ahí arriba. Arriba. Arriba está uno. Coño, vale, están arriba, huevón. No, no, no. Coño, están arriba. ¿Tenemos para arriba o qué? Mamás de huevo todo. Están ahí dentro de la casita. Salta la granada de esa gente. Mano, no, que va, huevón. Mamá, huevos. Mano, ¿qué es esto? Creo que, creo que, creo que rejuñé a uno. No, huevón. No, man. Están jugando con otro level, papá. Es que somos tan malos aquí. Coño, pero ayer no me fue tan mal aquí. No, mano, acabo con todo eso. 26 a 13, pero no. Vale, con el helicóptero, ese helicóptero es una mierda. Buena, mamá. Coño, por fin, no jodas. No, amén. Vamos atrás. No puede ser, bro. Gracias por ver el video. ¡Changing mag! ¡We're losing this fight! ¡Bring the drone in the air!